Sí, mucho más despacio vamos. ¿Crees que si no nos controlan no bajamos la velocidad? Y no. Si no hay control, no. ¿Hay menos accidentes o...? Se ven menos accidentes. ¿Es peligroso la circunvalación? Y antes que había más velocidad, sí. Ahora no tanto. Sí, sí, vivo con frecuencia acá. Paso todos los días, diariamente dos o tres veces y sí. La verdad están todos en 100 clavados y yo también, como todo. Como todo ciudadano, mejor. ¿Alcanza con eso para evitar los accidentes? Yo creo que con 100 días a lo mejor también podría ir. Bien, porque amplia, tiene tres manos, pero la verdad que sí. Yo noto un poco menos accidentes y la verdad es mejor que se rebusco todo eso. Te soy sincero, solamente hago de autopista, el tramo de autopista, hasta esta entrada. Nada más. ¿Y notás que va más despacio la gente o no? Creo que sí, van algo más despacio. ¿Hay menos accidentes? Y accidentes... Creo que todavía hay. No se nota mucho los radares, pero sí, todavía hay. No lo veo mucho a los radares. Ando siempre por la circunvalación, pero no los veo siempre. ¿Y nota que la gente se cuida más en la velocidad? Sí, se cuida, pero accidentes hay igual. No hay mucho control, deberían ser fijos los radares. Y no las camionetitas, porque la camionetita hoy está y mañana no está. Y se empieza a tomar el tiempo de que no están en los lugares que estaban y empiezan a andar más fuerte. Me parece que más conciencia de que maneja que los controles. Por más controles que pongan, pagás la multi y ya está. Pero debería la gente ser más consciente. ¿Notás que levantan el pie del acelerador? Con los camiones no notás mucho. Los camiones por ahí siguen al mismo ritmo de antes. También hay gente que no conoce porque viene de afuera también. Pero después, no sé, igual que antes me parece. Yo personalmente todavía no he visto ninguno. Igual también noto que la gente tampoco lo está respetando mucho. Se nota quizá una falta de la presencia de los controles. No se está respetando. Se hace muy difícil llevar la velocidad 100 porque hay mucha gente de atrás que te apura. Y la verdad que personalmente lo veo quizá más engorrosa la circulación ahora por circunvalación. De lo que era antes, quizá 120, 130. ¿El límite de 100 para vos es muy bajo? No, quizá no es muy bajo. Pero al no respetarlo, vos vas por el carril rápido, el sendero rápido a 100. Y tenés gente atrás que al no haber controles ni nada, no lo respetan. Quizá hasta se vuelve más peligroso. Vos vas sin carril rápido, tenés que estar todo el tiempo cambiándote de carril. Porque te hacen señas atrás y todo. Y se complica mucho.